La Secretaría de Salud Pública de Sonora confirmó cuatro fallecimientos más a causa de COVID-19, con lo que suman 41 defunciones a causa de la enfermedad en la entidad. El titular de la dependencia, Enrique Clausen Iberri, detalló que las cuatro muertes ocurrieron en dos hombres y dos mujeres con edades de 59 a 91 años, radicados en los municipios de Nogales, Imuriz y San Luis, Río Colorado. Asimismo, confirmó 28 nuevos casos de la enfermedad viral respiratoria, mismos que se presentaron en 24 hombres y cuatro mujeres en un rango de edades de los 21 a 63 años. Los nuevos padecimientos se presentaron en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Nogales, Navojoa, San Luis, Río Colorado y Villa Pesqueira. Por otra parte, el funcionario estatal informó la adquisición de 23 ventiladores nuevos, para enfrentar posibles complicaciones, con lo que aumentaron en 300% la capacidad de respuesta ante la posible demanda de respiradores artificiales. A la fecha, las autoridades de salud en Sonora han estudiado 1.553 casos sospechosos, descartando 1.161 de ellos.